Agüita 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 que te he querido, palomita. Agüita, agüita de putina, palomita. ¿Cómo quieres que me vaya? Ay, 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 sabiendo que te he querido, palomita. Tu madre, tu padre no quieren día, que yo te siga queriendo, palomita. Tu madre, tu padre no quieren día, que yo te siga queriendo, palomita. Ay, mi palomita, ay, linda flor. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Con esa fuerza, compañero! 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 ¡Con esa fuerza, compañero!